Adriana Ríos Heredia, originaria de la comunidad indígena de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, vivió un cambio muy drástico al pasar de ama de casa a brigadista y hacerse cargo de su familia. Tras la muerte de su marido, adoptó el oficio de brigadista, pasando a ser la primer mujer morelense en la Comisión Nacional Forestal con este título. En un día habitual de trabajo con una emergencia de incendio, la cuadrilla de brigadistas alistan sus aditamentos y herramientas para abordar e internarse en alguno de los bosques del territorio morelense para evitar que el siniestro se propague y acabe con las especies arborícolas. En entrevista, Ríos Heredia comentó que tan solo en esta temporada ha combatido seis incendios forestales al lado de sus compañeros. El casco, rastrillo, pala, machete, la mochila, extintor, entre otras, son las herramientas a utilizar una vez localizado y ubicado un incendio forestal en territorio morelense. Con información de Enrique Tejeda, Notimex.